Donnie se pegaba la gran vida hasta que... Tío, estoy en el jacuzzi, espera. ¿Y qué dice Hacienda? Tres años de cárcel, no pagas impuestos desde el 94, Donnie. No tengo 43.000 pavos. Ahora su única posibilidad de conseguir el dinero... Tú, Maya, es mi niño. Se largó a los 18 años y no he vuelto a verle. Es uno de los gerentes de fondos de inversión más joven del sector financiero. Es reconciliándose con su único hijo. ¡Tot, ha venido tu viejo! ¡Pasa! Donnie, ¿qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué padre se perdería la boda de su hijo? Eras el peor padre del mundo. ¡Era increíble! Me dejabas comer tarta y piruletas para desayunar. Era lo que me pedías. ¡Tenías que decirme que no! Dame otra oportunidad para conocerme un poco. Divertíos en la despedida de soltero. ¡Hija puta! Hoy va a echar su último palo, vete. ¿Pero qué coño es esto? Es agua con infusión de pepino, pétalo de rosa y sándalo sin bernadero. Sabe como una puta polla con infusión de cojones. La despedida de soltero de mi hijo no puede ser así. Desde que apareciste, tú apareces a otra persona. Colega, tienes que saber defenderte. ¡Ese es mi chico! No te olvides. Vas a ir a la cárcel el martes si no consigues ese dinero. Es que estoy intentando hacer de padre. Ni siquiera se montar en bici. Te lo prometo, no volveré a olvidarte. No te sueltes. No me sueltes. No te suelto. ¡Va solo! ¡Se monta! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡I'm a man, I'm a man, I'm a man!